El Marqués Aburrido, capítulo 8 de Bárbara Cartland. ¿Te disgusta el mar? Al contrario, me encanta, contestó Lucrecia. Jamás me mareo, ni siquiera en las peores tormentas. ¿Has hecho algún viaje en barco? Creí que solo habías cruzado el canal. Papá y yo fuimos a las Islas Griegas. Tuvimos pésimo tiempo en la bahía de Vizcaya, pero sobreviví. ¿Te gustaría conocer mi yate? Está en la bahía de Dover. Y pensé que tal vez te divertiría hacer un viaje a lo largo de la costa. Los ojos de Lucrecia brillaron. Podía adivinar, en las historias que le había contado el comandante, cómo terminaría un viaje en yate. Creo que es una idea deliciosa, dijo ella. Magnífico, exclamó el Marqués con evidente alivio. Zarparemos mañana por la mañana. Había llegado a la casa en la que estaban hospedados. Olvidando que se suponía tener el tobillo torcido, Lucrecia bajó del carruaje sin esperar la ayuda del Marqués. Había subido la escalinata que conducía al vestíbulo de la entrada. Cuando comprendió, por la expresión que se dibujó en el rostro del Marqués, lo que acababa de hacer. Él no dijo nada, pero ella, con una sonrisa, exclamó. Olvidé que debía traerme en brazos. Es que me encanta que me alcen los hombres grandes y fuertes. Por un momento, el Marqués la miró con severidad, pero luego pareció tragar el comentario mordaz que subía a sus labios. Eres incorregible, exclamó. Lucrecia, que empezó a subir la escalera frente a él, dijo la última palabra. ¿No es acaso más interesante que ser simple y complaciente? El tiempo era tibio y delicioso, aunque un fuerte viento del sur los llevaba con rapidez a lo largo de la costa. Lucrecia había dicho al Marqués que no quería llevar a Rose con ella en el viaje. Las mujeres son siempre un problema a bordo de un barco, le explicó. Y las sirvientas se marean invariablemente. Yo puedo arreglarme la sola. Si encontrará difícil abotonarme un vestido, usted podría ayudarme como mi doncella. Sospecho que tiene mucha experiencia. Él estaba ya acostumbrado a los comentarios mordaces de Lucrecia y no contestó, sino que la miró con una leve sonrisa en sus ojos grises. Después de todo, continuó Lucrecia. El viaje durará solo un par de días. Ella sabía perfectamente que el viaje duraría muchos más de lo previsto. Pero el Marqués no parecía confiar en ella y había decidido no presionarlo. Le estaba ocultando su verdadera razón de querer hacerse a la mar. Recordó el entusiasmo con que el comandante había hablado de sus hazañas. El Marqués era un hombre extraordinario, pensó Lucrecia. Nadie hubiera podido sospechar de su actitud perezosa y aburrida, que tuviese otro interés en la vida que no fuera él de divertirse. Y, sin embargo, comprendía que los hombres no hablarían de él en esos términos si no tuvieran motivo real de admiración. De pie en la cubierta del yate, Lucrecia notó que estaba navegando a gran velocidad debido a la fuerza del viento. Pensó que esa era, de verdad, una aventura. Pensó también que se sentía feliz como tal vez nunca en su vida lo había sido. Era un placer indescriptible estar con el Marqués y saber que en tanto permanecieran a bordo. No podía eludir su compañía. El yate ofrecía todo el confort imaginable. Había cuatro camarotes. Los dos más grandes, desde luego, fueron ocupados por el Marqués y Lucrecia. Estaban uno al lado del otro y cuando entraba en su camarote por la noche, Lucrecia no podía menos que pensar que estaba separada de él por un delgado tabique de madera. Entonces su anhelo de él hacía que todo el cuerpo le doliera y su amor parecía arder en su interior, como un fuego que se hacía más y más intenso con cada momento que pasaban juntos. El Marqués había dispuesto todo lo necesario para entrar en una bahía cada noche o anclar en algún río tranquilo donde pudiera dormir en paz. Quedaba, sin embargo, un poco de tiempo para conversar. Cuando estaba navegando, el Marqués parecía muy ocupado en la cubierta y aunque se encontraban a solas durante las comidas, nunca faltaban dos camareros para atenderlos y el Marqués, por su parte, no prolongaba las sobremesas, como lo había hecho en su noche de bodas. Casi siempre salía a caminar con Lucrecia sobre la cubierta. Cuando permanecían contemplando el mar, Lucrecia consideraba muy romántico, primero el crepúsculo y luego la oscuridad. Al mismo tiempo, había siempre marineros de guardia o moviéndose de un lado a otro. Nunca estaban realmente solos y aunque hablaban de muchas cosas, no era posible ningún tipo de intimidad. Lucrecia no olvidaba las enseñanzas del señor Odrowski y las ponía en práctica la mayor parte del tiempo. Pero ningún tipo de actuación podía impedir que su corazón diera un salto. Cuando el Marqués aparecía, ni lograba evitar que por momento se sintiera muy joven, muy vulnerable. ¿En qué estás pensando, Lucrecia? Preguntó el Marqués una noche. Se habían quedado en la cubierta hasta tan tarde que las estrellas habían aparecido en el cielo. Y ella había echado hacia atrás la cabeza para contemplarlas. Estaba pensando en nosotros, contestó con aire soñador, diciendo la verdad. ¿Y qué estabas pensando? Insistió el Marqués. Pensaba en lo insignificante que somos. Aquí, bajo el cielo, somos solo dos seres, entre millones de otros que luchan en todo el mundo, que piensan, que sienten. Tal vez todo lo que hacemos no significa absolutamente nada. Y en definitiva estamos perdidos en el mar de la vida. Si creyéramos eso, en verdad, contestó el Marqués. ¿Continuaríamos luchando? Volvió los ojos hacia él para mirarlo. Tiene usted mucha razón, respondió ella, casi con sorpresa. Creo que así como un ser humano y un ánimo luchan por sobrevivir al nacer, continuó el Marqués. Así nosotros tenemos que luchar por mejorarnos, por desarrollarnos. Y aunque no estemos seguros de cuál es la meta, sabemos que ésta se encuentra allí, tal vez más allá del horizonte. Lucrecia nunca lo había oído hablar de ese modo y dijo impulsivamente. Por supuesto que tiene razón. Ahora ya no me siento temerosa y solitaria. ¿Tú temerosa? Preguntó el Marqués. ¿De qué? Supongo que del futuro desconocido, contestó Lucrecia. La vida esa vez es tan abrumadora. No, si tienes fe en ti misma, le aseguró el Marqués. Usted la tiene, ¿no es cierto? Sí, eso es lo que le hace tan lleno de confianza, tan temible para las otras personas. ¿Me tienes miedo, Lucrecia? Ella sintió que, por alguna razón, la pregunta era importante. Titubeó un momento y entonces dijo, no a nivel físico, si a eso se refiere, sino de un modo diferente. Tal vez justamente porque usted está tan seguro de sí mismo. Me hace sentir insegura. Eso es algo que tendré que cambiar entonces, dijo él con gentileza. Ella levantó la vista hacia su acompañante. A la luz de las estrellas se le veía grande y poderoso. Sin embargo, tuvo la impresión de que si pudiera estar cerca de él, si él la oprimiera en sus brazos, de nada tendría miedo. Mientras lo estaba pensando, comprendió que era demasiado pronto. Todavía estaban sosteniendo un duelo de palabras y tal vez de emociones que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Debo ser paciente, se dijo Lucrecia en el fondo de su corazón y comprendió que, como había dicho a su padre, eso le resultaba muy difícil. Al tercer día, Lucrecia se dio cuenta de que el yate había alterado su curso. No necesitaba ver la brújula para saber que estaba navegando hacia el sur. El marqués todavía no le había dicho nada de ir a Francia, pero ella se daba cuenta de que los vigías del yate habían sido redoblados y que los marineros, dotados de telescopios, escudriñaban el horizonte todo el día, por si aparecía alguna vela. Avanzaban en aguas peligrosas, pero el marqués continuó actuando en la misma forma en que lo hacía cuando se deslizaban por la costa de Inglaterra. —Hace calor aún para ser junio —comentó Lucrecia. —Me pregunto si el mar estará muy frío, como para nadar en él. El marqués la miró sorprendido. —¿Te has bañado en el mar? —A menudo —contestó ella. —Cuando fuimos a Grecia, antes que estallara la guerra, mi padre alquiló un yate. Navegamos por las islas, deteniéndonos a comer en hermosas playas de arena. —Nadábamos en aguas cristalinas. Aprendí a nadar como un pez. —Las aguas del canal son demasiado frías —le advirtió el marqués. —Pero algún día buscaremos una playa dorada, en otro lugar, donde me puedas demostrar tus habilidades acuáticas. Me encantaría, pero temía que le escandalizara pensar que yo sea capaz de aparecer en público con poca ropa. —Muy raras veces me escandalizo —contestó el marqués. Y al ver que Lucrecia sonreía, añadió. —No es un reto. No me gustaría que usaras eso como otra arma para provocarme. —Tendré cuidado mientras estoy a bordo, mi lord —replicó Lucrecia—, porque podría echarme al mar y olvidarse de mí. —Siempre existe esa posibilidad —contestó él con aire burlón. Lucrecia se echó a reír. Y pocos minutos después, el marqués decidió que debían bajar a la cubierta. Ella tuvo la sospecha de que no deseaba que se diera cuenta de que se acercaban a la costa francesa, pero nada dijo. Cenaron, y al terminar los postres, el marqués comentó con aire distraído. —Está haciendo frío. Ha empezado a soplar mucho viento, y creo que será mejor que esta noche nos subamos a la cubierta. —¿Me permite retarlo a una partida de vaca, Camón? —preguntó Lucrecia. —Me parece buena idea —contestó él—, pero te voy a dejar un momento porque tengo que hablar con el capitán. Salió del camarote con intenciones evidentes de subir a cubierta. Pero el capitán debió haber bajado a buscarlo porque Lucrecia escuchó sus voces en el pasillo. Se puso de pie de un salto. Se acercó a la puerta y pegó la oreja. —Podríamos anclar frente a Sidpierre. —Diglis, mi lord, dentro de unos treinta minutos —informó el capitán. Procure mantenerse a la sombra de los acantilados —ordenó el marqués. —En la penumbra del crepúsculo no podrán vernos. Y tenga listo un bote para llevarme a tierra, tan pronto como en Clemos. —Muy bien, mi lord. Son dos caballeros los que espera usted. Lord Beaumont y su hijo estarán esperándome en un lugar convenido. Los llevaré al bote. Si algo sale mal, capitán, cumpla las órdenes que le he dado. —Muy bien, mi lord. El capitán titubeó por un momento y entonces dijo. —Perdone, mi lord. ¿Ha dicho usted algo a la señora marquesa? —No hay razón para que ella sepa nada de esto —contestó el marqués. Sin embargo, si no regreso, no la alarme inútilmente. Solo dígale que fue cambiado el lugar de la cita y que no corro ningún peligro. De todos modos me pondré a salvo. —Como lo ha hecho siempre, mi lord. El marqués río con suavidad. —Como siempre, aunque he tenido algunas escapadas casi milagrosas. Debo confesarle, mi lord, que yo no me siento tranquilo hasta que vuelve usted a bordo. —Gracias, capitán —dijo el marqués. A estas alturas ya debo poder cuidarme solo. El único problema radica en saber si Lord Beaumont y su hijo estarán esperándonos como fue convenido. —Ojalá así sea, mi lord. El mayor Willoughby me dijo que estaban bien disfrazados y Lord Beaumont habla francés perfectamente. —Si no están allí, mi lord, sugirió el capitán. No nos conviene quedarnos en estas aguas mucho tiempo. —No, por supuesto que no. Aunque el primer ministro está deseoso de que lleguen a Inglaterra pronto y bien. El capitán suspiró. —Entonces, haremos lo mejor posible, mi lord. Lucrecia comprendió que la conversación había terminado y volvió a sentarse a toda prisa. Estaba arreglando las piezas de Bacamón. Cuando regresó el marqués, Lucrecia ganó dos juegos y se dio cuenta de que él nos estaba concentrando en lo que hacía. Se puso de pie y bostezó. —Creo que voy a retirarme, mi lord. —Muy buena idea —contestó él, con visible alivio. —Le hizo una reverencia. —Buenas noches y gracias por un día tan agradable. El marqués se llevó la mano de ella a sus labios. Lucrecia caminó con lentitud hasta su camarote. Pero una vez allí, se apresuró a quitarse el traje de noche, para ponerse un vestido y una capa a oscuros. Subió a la cubierta y vio que ya estaban bajando el ancla y, al mismo tiempo, un bote. Esperó hasta que la embarcación estuvo en el agua. Entonces, para sorpresa de los hombres que la maniobraban y del joven oficial a cargo de ella, Lucrecia descendió por una escalera de cuerda y varias manos la ayudaron a instalarse a bordo del bote. —¿Viene usted con nosotros, mi lady? —preguntó el oficial, titubeante. —Solo hasta la playa —contestó Lucrecia. —Me duele la cabeza y siento que un cambio de aire me hará bien. No mencionen mi presencia a su señoría hasta que nos hayamos alejado del yate. Podría mostrarse inútilmente temeroso de que hubiese algún peligro en mi pequeño paseo. Sonrió al decir eso al joven oficial, quien, fascinado por su sonrisa, contestó. —No lo mencionaré, mi lady. El bote estaba a la sombra del yate. Había acantilados a unos 100 metros, pero Lucrecia vio también un pequeño río y supuso que hacia allí se dirigía el bote. Los marineros tenían los remos listos y el oficial apoyaba la mano en el timón y, cuando el marqués descendió a toda prisa por la escalera de cuerda y subió al bote, el oficial dio una orden y los hombres comenzaron a remar hacia la costa. Al sentarse el marqués en la popa, descubrió a Lucrecia a su lado. La miró con asombro. —Lucrecia —exclamó por fin, en voz baja—. ¿Qué haces aquí? Voy a la playa con usted. Tengo dolor de cabeza y el aire fresco me hará bien. ¿Y por qué no me preguntaste si podías venir con nosotros? —¿Por qué iba a hacerlo? —preguntó con voz inocente. —¿Hay algo de malo en que usted baje a tierra firme? —¿Y quién te dijo que voy a tierra? —preguntó el marqués. —Creo que es muy evidente. Lucrecia comprendió que él estaba preocupado y bastante perturbado por su presencia. Así que dijo. —Entiendo muy bien que deseará usted caminar un poco, después de tantos días en el mar. Un yate es un encierro. —Sí. Eso fue lo que sucedió —explicó el marqués, en tono de alivio. —Es una parte agreste y deshabitada del país y no es probable que alguien me vea. —No, por supuesto que no. Sobre todo a esta hora de la noche. Llegaron a la costa y el marqués dijo con severidad. —Vas a volver al yate directamente, Lucrecia. —Entendido. —Muy bien, mi lord. Aunque supongo que el bote volverá por usted. ¿Cuánto tiempo cree que le llevará su caminata? —Sólo una media hora, contestó el marqués. —Entonces, diviértase, mi lord, dijo Lucrecia. —Supongo que estaré despierta cuando usted vuelva. —Supongo que sí, respondió él con aire distraído. El bote fue arrastrado hasta la playa por dos marineros y varó en la arena. El marqués bajó y en silencio se perdió en las sombras. Cuando los marineros se disponían a volver a lanzar el bote al agua, Lucrecia los detuvo, insistiendo en que traía consigo algo que debía entregar al marqués y que era sumamente importante. A pesar de las protestas del joven oficial, ella insistió en que debía hacerlo y le suplicó que la bajara en brazos, ya que no quería mojarse los pies. El joven oficial, todavía no muy seguro de que estaba haciendo lo debido, la tomó en brazos, bajó con ella del bote y la depositó en tierra firme. —Vuelvan inmediatamente, tal como el señor marqués les ordenó —exclamó Lucrecia. —Yo volveré con él más tarde. —Pero, mi lady —protestó todavía el oficial. Pero Lucrecia no esperó a que continuara. Echó a correr hacia las sombras y desapareció. El oficial era demasiado joven e inexperto para saber cómo enfrentarse a una situación semejante, y decidió que no le quedaba más remedio que obedecer. Lucrecia encontró un camino que subía hacia la cima de los acantilados. que no eran muy altos. De allí descendía para convertirse en un rústico sendero para carretas, que corría a lo largo de una costa pedregosa. Lucrecia consideró que el marqués debía haber ido por ahí, y haciendo el recorrido a toda prisa, corriendo cuanto podía, no tardó en distinguir su alta figura, de hombros anchos, que avanzaba con paso ágil. Vio que se había quitado la capa y llevaba un traje oscuro que le daba una extraña apariencia. El sendero se hizo más ancho y pronto se convirtió en un camino polvoriento, que conducía a un pueblo. Lucrecia pudo ver la aguja de una iglesia a poca distancia, y comprendió que era Sidpure de Gliese. El marqués iba caminando, pero ella tenía que correr para no aumentar la distancia que los separaba. Había casi llegado al pueblo, y Lucrecia podía ver ahora casas, al igual que la iglesia, frente a ellos. Había una curva en el camino, y por un momento perdió de vista la alta figura que iba siguiendo. Entonces, de forma repentina, el marqués salió de un seto y la tomó del brazo. ¿Por qué me viene siguiendo? preguntó en francés. Lucrecia lanzó un ahogado grito de sorpresa, y él exclamó con incredulidad, en inglés, Lucrecia, ¿qué te propones al seguirme de ese modo? Ella lo miró y vio a la luz del crepúsculo, que tenía el ceño fruncido y estaba muy enfadado. Pensé que yo podría ayudarlo, dijo ella con voz débil. ¿Ayudarme en qué forma? Hablo muy bien francés. Vas a volver ahora mismo, ordenó el marqués con voz aguda. No te lo dije, Lucrecia, pero vengo a realizar una misión que puede ser muy peligrosa. Lo sé. Va usted a recoger a Lord Beaumont y a su hijo, que han escapado de prisión. Como lo sabes. Lo escuché, respondió con sencillez. Además, el mayor Nesby me dijo que usted rescató a muchas personas el año pasado. Nesby debió callarse la boca. Pero tú vas a volver. ¿Me oyes? El bote ya regresó al yate. Le prometo que no seré ninguna molestia. Ha sido una molestia para mí desde que te conocí. Será mejor que acepte lo inevitable y me deje ir con usted. Muy bien, asintió el marqués, que parecía haber estado debatiendo consigo mismo sobre lo que debía hacer. Esperemos que todo salga bien, pero si no es así, y de pronto te encuentras languideciendo en una cárcel francesa. No será por mi culpa. Sin esperar su respuesta, reanudó la marcha. Ella se colocó a su lado, consciente de su disgusto, pero al mismo tiempo, feliz de poder estar allí. Sabía que no hubiese podido quedarse en el yate, pensando en lo que le estaría sucediendo. Aterrorizada al pensar que el peligro se cernía sobre su cabeza. Amaba al marqués. Lo amaba con una intensidad que parecía aumentar día a día, hora a hora. Y no era tan inocente como para no comprender que lo que él estaba haciendo era en extremo peligroso. Napoleón tenía un odio fanático a los ingleses. Se había enorgullecido de tener prisionero a alguien tan distinguido como Lord Beaumont. La noticia de que había escapado debía haber puesto sobre alerta a los soldados que guardaban la costa norte de Francia. Era evidente que su señoría trataría de regresar a Inglaterra. Debía haber miles de soldados buscando a hombres cuya descripción pudiera corresponder a la de Lord Beaumont y su hijo, por bien disfrazados que estuvieran. Casi habían llegado al pueblo cuando el marqués redujo el paso para detenerse bajo un árbol y escrutar a su alrededor. El lugar era poco más que una aldea. Había unas cuantas casas de pescadores en torno a una pequeña iglesia de piedra gris y una hostería. —¿En dónde los vas a encontrar? —murmuró Lucrecia. —En el patio de la iglesia —contestó el marqués. Y ella comprendió por el tono de su voz que seguía muy enfadado con ella. Moviéndose en silencio, a la sombra de las casas, avanzaron por la calle del pueblo sin ver a nadie. Llegaron al patio de la iglesia y Lucrecia vio que se hallaba en ruinas. Las lápidas del cementerio estaban rotas. No había cristales en las ventanas de la iglesia. La veleta de la torre se había quebrado y colgaba hacia un lado. Los muros que rodeaban el patio se venían abajo y la puerta de hierro se había desprendido de sus gosnes y yacía en el suelo, como si alguien la hubiera arrojado ahí. El marqués entró, seguido de Lucrecia. Había todavía varias tumbas en forma rectangular que se encontraban de pie, y Lucrecia se preguntó si los dos caballeros que buscaban no estarían ocultos detrás de ellos, o tal vez en la iglesia misma. Pero vio que las puertas de la iglesia estaban clausuradas, con tablas atravesadas. Era evidente que nadie en Saint-Pierre-Diglis iba ya a la iglesia. En el momento en que el marqués se detenía para mirar a su alrededor, oyeron el sonido de pasos que se acercaban. Eran soldados. El marqués miró con desesperación hacia todos lados, pero no había dónde ocultarse. Cuando los soldados daban la vuelta a la iglesia, se acercó a Lucrecia y la rodeó con los brazos. —Quítate la capucha —dijo en un hilo de voz que solo ella podía percibir—. Somos una pareja de enamorados. La atrajo contra su pecho y apoyó su mejilla contra la suya. Lucrecia comprendió, por la rigidez de su cuerpo, la preocupación que lo dominaba. Ninguno de los dos volvió la cabeza hasta que oyeron unas palabras de mando, y comprendió que los soldados se habían detenido junto a ellos. —¿Qué hacen aquí? —preguntó un hombre en francés. Lucrecia y el marqués se volvieron hacia él. No se sorprendieron de ver que era un sargento y que había cuatro soldados junto a él. —Vine a encontrarme con mi novia, señor —respondió el marqués con voz muy cortés. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para seguir escuchando esta historia. Gracias.